¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Esa va para adentro, eh! ¡Esa va para adentro! ¡Madre mía, el golazo! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! Es que, tío, es que esto... Es que esto es demasiado, es que esto es demasiado, de verdad Mira, 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 que toque, que toque ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Además, el tío hasta me ha dejado el gol, ¿sabes? Ha sido en plan... En realidad no me lo... What the fuck, diciendo el otro equipo, es que ha sido demasiado bueno, tío ¿Me quieres creer? Eh, no me lo debería de haberle dejado El tío me lo ha dejado en plan porque... He pegado un pedazo de tiro, pero debería de haberlo asegurado Porque casi la sacan, en realidad Pero bueno, en fin Vale, cuidadito con esa pelotita ¡Ay, no! No me la puedo jugar, no me la puedo jugar Ahí porque, ahí está, puede pasar eso y... Ahí está, la sacamos ¡Madre mía, qué sacada, eh! ¡Increíble, chicos! Ya le he pillado más el truco al Rocket League La verdad ¡Ahí está, compañero! ¡Dale tú, dale tú! ¡La tienes, la tienes, esa! ¡Eh! ¡Ah, bodeño! No sé por qué he saltado ahí, porque podría haberla parado sin querer Pero bueno, acá ha quedado guay 2-0, chicos Me gusta esto, me gusta De momento... Va, la cosa genial Casi la paro, ¿eh? Casi la paro El tío se tiene que haber quedado un poco flipado En plan, ¿qué hace este retrasado, sabes? Pero bueno Estuvo cerca Ya, compi, ya La verdad es que... Me la ha jugado un poco Para que no... ¡Ojo! Que va adentro, ¿eh? No Ahí pillamos el Nitro A ver si consigo pillarlo Que esa es otra Vale Vale, la voy a intentar... Vale, la bloquea a mi compi Saltamos ahí en el aire Nos la llevamos por aquí Y voy a intentar pillar el Nitro Eso es Cuidado, cuidado, cuidado Vale, esa no entra, esa no entra Rebota Ahí está Ahí está Va súper fuerte Va súper fuerte Vale A ver si un toque ahí ¡Oh! Qué buena Estaba pensando Digo No voy a darle Porque a lo mejor viene mi compañero Desde detrás, ¿sabes? Le mete un tortazo Y la mete fácilmente Y efectivamente Así ha sido Así que guay Me alegro de no haberle dado 3-0, chicos 3-0 Y esto se pone muy... Bien encaminado La verdad Va, chaval 3-0, eh Así del tiro Vale, vamos, vamos, vamos Que continúe la fiesta Vale Compañero, tú ya es Tú ya es Esa es Vale, pillamos el Nitrito Ahí lo llevas Cuidado Vale, está ahí la pelota un poco pocha A ver para dónde sale Vale, ahora cuando yo me meto por aquí Vale, vale, espérate Espérate que se me va Espérate que se me va Es que este juego en realidad es complicado, chicos Difícil de manejar Vamos, ya es muy buena No Iba a portería, creo, eh Vale, vale, vale Cuidado que la meten Cuidado que la meten Tienen ángulo Tienen ángulo perfecto para meterle Vamos, niño Por arriba Madre mía Uy, dime que va a portería Cómo se la ha tirado por arriba Increíble No sé cómo no le he dado, de verdad Digo, como la toque un poquito Voy a tratarle con el culo Uy Vale, eh 3-0 2 minutos 55 Hombre, todavía no la puedes liar Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Vale, vale Me la ha jugado pero tenía que hacerlo Uf Uf Madre mía, se ha quedado muerta ¡Oh! ¡El compañero! Madre mía, casi ya En Rocket League, increíble Madre mía La doble parada que ha hecho Yo me la he jugado mucho En plan intentando despejarla Dándola al palo Pero me ha salido bien Uf, se cuelgue Es bueno No Madre mía, tío Vaya jugadilla que acabamos de hacer Sobre todo mi compañero La doble parada que ha hecho ahí Madre mía, es súper épica Cuidado, cuidado Que la cuelgan Uf Compañero no vea cómo defiende Gol, 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 gol Cagada, cagada mía Cagada mía Me empieza a mover Cuando no me tenía que mover Cagada mía, chicos Este gol ha sido culpa mía Completamente Porque me he movido ahí Mira, ahí Me tiene que haber quedado para ahí Me he puesto a saltar Y ya La he metido con el culo En serio, tío No, no Pero, o sea El tío, vamos Este tío debería de De tener el premio Al mejor portero del mundo ¡Oh! Ahí está ¡Oh, qué buena! Esa va a portería, ¿eh? Voy a intentar ponerme en medio ¡Uy! Vale ¡Uh, qué buena! El rebote ¡Uf, la para, eh! Vale, vamos a ver ahí Si la intento colgar Esa, eh Compañero, tú ya es Tú ya es Que cuelgue, por Dios ¡Uy! Casi la meto pegada al palo, tío Vaya, cuelgue Ojo ¡Oh! Mira, qué buena es esa Vale, vale, vale ¡Uh, qué buena! ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué rica! ¡Ah! Porque los dos al final No le hemos dado ni uno Vale, cuidado, cuidado, cuidado Nos la aspiramos Vale Bien, despejadilla Cuidado, cuidado Que va a tope ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, no hay peligro, no hay peligro Me voy a quedar aquí Porque antes la cagué ¡Ay, Dios! Vale, buena, buena, compi Buena, compi Buena, buena, buena A ver si esto entra Hmm Voy a intentar colgarla No Ese cuelgue es un poco pocho Bueno, tú sabes, tú sabes Mira, 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 mira Mira, colazo Vaya cuelguecito le puede estar, compañero ¿Eh? Madre mía Mira, mira El pase ahí, perfecto El tío ese que no le da Y ya pues se ha quedado el día ¡Bum! Voy a tirar con 4-1, chicos Está guay el partito este, la verdad Me está malando ¿Para qué nos vamos a mentir? Ahora pillamos aquí el nitrito ¡Uh, uh, uh! ¿Gol directo? No, de arriba Pero, ahora llegamos nosotros ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Chaval! La pinchamos ahí, mira Y ahora la ¡Uh, uh, uh! Casi, casi, casi Vale, vale Vamos a por el nitro Cuidado que la pelota se cae muerta ¡Uh! Ahí está ¡Uh! Vale, eso es demasiado, eso es demasiado A tantos no llego A ver, a ver, a ver Esa pelotita A ver, compañero ¡Ay! Le llega a Daria A lo mejor me la podría haber pasado Y podría haber sido un buen pase Ojo, se cuelgue ¡Ojo al gol! ¡Uf! ¡Madre mía, el palo! Vale ¿Nos ponemos en medio? Ahí está Madre mía Llega a salir esa portería y la gol, ¿eh? Vamos a intentar Ahí está Despejarla contra la pared de nuevo Ahí está, más o menos Nada, esto ya es imposible Que nos lo remonten, chicos Es imposible que nos metan 4 goles en 23 segundos Cuidado, cuidado ¡Ay! Intentado ponerme en medio, pero... Pero no ha sido posible ¿Qué le vamos a ver? 4-2, chicos Nada, pero tranquilos que es imposible que nos lo remonten Es que la cagaba He saltado antes de tiempo Si hubiera saltado ahí Que es cuando debería haber saltado Pues la podría haber parado Vale 4-2 Y esto está ganadito, chicos ¡Uy! Ojo, cuidado aquí con la pelotita esta Un compañero que la remata ¡Ay! Se me escapa, tío Todo ese tipo de cosas son las que necesito un poco más de práctica, ¿sabes? Para no cagarla No, no, no ¿Otro en serio? ¿Otro en serio? No la meten, no la meten, no la meten Cagadita Pues nada, chicos 4-2 Vamos a jugar otro, ¿no? Que este ha sido muy cortito Así que venga, vamos a darle caña Y a ver si conseguimos ganar Pues nada, chicos Ya estamos aquí de vuelta Como estáis bien Todos encontramos aquí En otro partidito Y vamos a ver si conseguimos ganarlo, chicos La verdad es que sería bastante guay Ganar otro party Cuidado, cuidado Uf Vale, vale, vale Vaya tortazo me acaban de meter, tío No, pero ¿por qué mi compañero le pega para acá? Si la portería que tenemos que meter está para otro lado ¿Pero qué haces, compañero? Nadie va por la pelota ¿En serio, tío? Ojo Le he dado de la manera más rara posible Pues así le he dado Vale, chicos Tenemos que ganar esto como sea Vale Vamos a ir a por esa pelota Pero ya Vale El toquecito ahí Que no se lo esperaban ¡Qué buena esa, compi! ¡Me la llevo por aquí! ¡Mire, mire, mire! ¡Mira la liada! ¡Uy! Si no le llega el tío ese del otro equipo La liaba, ¿eh? Le damos con el culo ahí un poco Para levantarla Vale Mira, no, la lian No, la lian Uf, chaval Han explotado mi compi Han explotado mi compi Pillamos aquí el nitro Cuidado Vale La pinchamos aquí Nos la liamos por arriba ¡Uy! Ahí se la liamos Vale, vale De momento Estoy observando Que los del otro equipo Son buen decillo Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡No, me la quito! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que está por tirar ahora mismo Vale La salvamos ahí Uf Uy, uy, uy Se acaba en día Uf Hay que pincharle, hay que pincharle Hay que pincharla Uf Uf Casi Falto poco Falto poquito ¿Y esta? ¿Y esta qué me dice de esta? ¿Qué me dice de esta? Uy Ojo aquí al rebotillo Queda ahí, se lo espera Por arriba ¡Oh! La me ha cedido ¡Qué rico! Madre mía Cómo la saca Madre mía Cómo la saca Por favor Impresionante Casi ya en estado puro Madre mía Ojo Compañero Pero ¿dónde está mi compañero? Mi compañero está increíble Vale Cuélgala, cuélgala compi Cuélgala, cuélgala Madre mía ¿Qué me hace? Te la cuelgo yo, te la cuelgo yo Mira que buena es Tío, por Dios Esta se coge aquí Y se hace así Y ahora se coge por aquí Y se hace así Se coge el nitro Se salta Y Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uf Vale, cuidado, cuidado Va por tirada, va por tirada Va por tirada Uf Uf No, no Gol, 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 gol No le quiero dar No Me he puesto en medio, tío Es que no le quería dar Por eso he girado para el lado Súper agresivo Porque he saltado mal He saltado en dirección a la pelota Y casi le doy He tenido que girar ahí Para no darle Y claro, ya no Ya ha salido a oparda 1-0 para ello, chicos Empieza el partido calentito Madre mía 2 minutos 48 segundos Vale, tuya es la pelota, compi Y vamos a ver Uf No No me da tiempo a llegar Vale Uf, que buena es esa Uf Que bloqueo, por Dios Que bloqueo, por Dios Que bloqueo No entra, tío Que pena Como se la he bloqueado Por favor Vale, la tocamos ahí un poco Que no se lo espera Mejor de ver la pelota volar, tío Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Nos ponemos en medio Ay, Dios Ay, Dios Está vendida Está vendida Ese toque ha sido clave Para que no nos metieran el gol Vale, vale Déjamela, compañero Bueno, bueno Está bien, está bien Está bien Está bien, está bien Vale, vale Bien jugado Es más Si me la llega a dejar La podríamos haber cagado Vale, buena, chicos El toque que le he dado En la portería ha sido clave Para que no nos metieran el gol Hay un tío preparado Para rematarla Menos mal que he llegado yo ahí Uf, en fin Bueno, 1-1, chicos 1-1 Está la cosa muy calentita, eh Es tuya, me dice Ah, pues para mí, compañero Para mí Ahí está Ojo, ojo, ojo No Uf, uf, uf Ese remate que llega Irá por tirada y era gol Vale Intentamos despejar ahí Cuidado, cuidado Cuidado que estas pelotas suelen ser Vale Si toque también es clave Para que no Uy, uy, uy Uf Menos mal que le ha pegado súper fuerte Madre mía No, entra, no, entra No me lo puedo Es que, tío, es que me ha cagado, tío He hecho un dash ahí Que no tendría que haberlo hecho Y lo he hecho sin querer Joder Qué rabia Ahí, mira Y he saltado para atrás sin querer Si hubiera saltado bien Habría volado y lo hubiera despegado Qué rabia me dan estas cosas, tío De verdad Porque es que sé que ha sido totalmente Sin querer, macho Vale 1-47, chicos Para meter un gol y empatar esto Lo conseguiremos Lo veremos en el próximo Dale, compi Dale, compi Ay, fuerte Madre mía, que ni le ha dado Madre mía, que ni le ha dado ¿Qué hace el compañero? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está poniendo nervioso Ay, Dios mío ¡Oh! Ahí está Se ha puesto nervioso ahí el compañero, eh Ay, 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 ay Madre mía No sé qué ha hecho el compañero, de verdad No sé qué ha hecho el compañero ahí Os lo prometo, eh No sé qué cojones Ay, ay, ay Que salta ahí en medio el compañero Es que el cuelga ha sido perfecto Es que el cuelga ahí Ya me dirá hasta a mí como paro yo Pues 3-1, chicos 3-1 Y la cosa se pone Dificilita, eh Vale Está dos tipos medio Este hombre, tío Dale, compi Dale, dale, dale Madre mía, que ni tanta parada No la para Vale La he salvado bien en el último momento Pero bueno, la he salvado Que es lo importante ¡Vamos! Yo voy a llevar por arriba Hay que meter un gol ya, tío Hay que meter un gol Pero ya, de ya Pero ya De ya Qué mal Vale, compañero Mira, si la podría rematar Ay, Dios Madre mía No saben ni lo que están haciendo Uf, uf Este cuelgue Uf, este cuelgue Madre Bien sacado, bien sacado Chicos, como no metamos ya Es que esto es imposible Tenemos que meter dos goles Faltan 40 segundos Ay Es que no me atrevo a ir, tío De verdad Debería atreverme Porque es que ya para lo que falta Soy doctor De verdad, es que soy doctor Nada, no le doy Nos meten el tercero Ojo, que caigo encima la pelota Nada, nada, nada Ni de coña, tío A ver si el compañero hace algo Es que no sé qué está haciendo el compañero De verdad Gol, ¿no? Sí Cuatro Uno Madre mía Pulsa para Mi compañero acaba de votar Para abandonar el partido ¿Sabes? Pues nada Me da a mí que esto es irremontable A no ser que metamos un gol Cada siete segundos Porque siete por tres son Veintiuno Así que Vamos que no, chicos Que es imposible O no A lo mejor no es imposible Nunca se sabe Ojo Todo puede pasar en esta vida Todo Puede pasar En esta vida Compañeros Es que si mi compañero Estuviera un poquito más atento ¿Sabes? Es que no lo puedo hacer yo todo Madre mía Bueno, chicos En fin Hemos ganado un partido Hemos perdido otro Así que lo que vamos a hacer Es jugar el tercero Y ya pues Vemos si Uy, chaval No está a punto de meternos otro gol En fin, chicos Lo he dicho Otro partido más Y a ver si conseguimos ganarlo Let's go Pues nada, chicos Partido definitivo Vamos a ver si conseguimos Ganar esto Y a ver qué tal se los da Hombre Mi compañero del partido anterior Era un poquito pocho A ver Que a mí no me gusta decir eso de No, es que ha sido culpa De mi compañero Es que la culpa Me han sido Su culpa de los dos Pero Mi compañero era O sea, ni punto de comparación Con el que me tocó antes Ay, oye, qué mal Así que nada Pues vamos a ver Si conseguimos ganar esto Vale Ojo Ojo No tengo nitro Por lo tanto No puedo hacer gran cosa Voy a intentar colgarla ahí despacito Pero bueno La van a sacar, está claro Madre mía que me quitan el nitro todo el tiempo Uy, ahí está Pujo al pase ese Compi Ay, Dios Vale, se va, se va afuera Pero eso hay que sacarlo ya, eh Voy a intentar Uff No sé ni lo que he hecho ahí, pero Vale, vale No ha entrado, no ha entrado Madre mía Ay, Dios La estoy cagando mucho, tío La estoy cagando un huevo Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Dale, compi Cuérgala, cuérgala ahí Cuérgala Ay, ay, ay No sabe ni lo que ha hecho No sabe ni lo que ha hecho La sacamos por aquí Qué buena es ese Mira, mira, mira Ahora por aquí Y ahora por aquí Uy, chaval Que casi les hago todo el lío Vale, cuidadito, cuidadito Vale, ahí ha hecho un extraño a la pelota Oh Regate por ahí al leito La sacada por aquí arribita La tiradita por arribita La para, la para, la para Me da con mi pared Vale Compañado, tú ya es, tú ya es, tú ya es Uff Uff, qué golazo, por Dios Vale, vale, vale Mis pases son buenos, chicos Hay que decirlo, eh Mira, mira, el pase Ahí que le doy contra la pared Madre mía Se la dejo ahí perfecta Y la verdad es que el tiro ha sido bestial, eh Por todo el palo, tío Madre mía Palito ahí adentro, eh Increíble Vale, vale, vale Pues 1-0 Hmm Tenemos que ganar esto, tío O sea No pienso perder Está más claro eso Que el agüita Vale, vamos a intentar meterle ahí un buen tortazo Boom Ahí está La paran Uh, me la dejo muerta, eh Uh, me la dejo muerta Eso gol Eso gol Uh, uh, uh La que me acaba de sacar Madre mía de mi vida Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida Cuida Madre mía la cagada de mi compañero Madre mía la cagada de mi compañero A ver, a ver lo que ha hecho mi compañero Por favor, quiero verlo, eh Quiero ver Lo que ha hecho, por Dios A ver Madre mía, no se ha visto, tío Pero he intentado dar la pelota y no la ha dado Bueno, que sé que me pasa también muchas veces, ¿eh? Para que no vamos a mentir Pero bueno Vale, chicos, va Vale Vamos a poner nitro 1-1, eh Cuidado Uy, 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 esa pelota hay muerta Hay que aprovecharla Y si el compañero me lo hubiera dejado, por favor Ay, si el compi me lo hubiera dejado La hubiéramos liado Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito Aún su padre que me acaba de quitar tus nitros en la cara Uy, 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 el cuelgue que acabo de hacer Perfecto Increíble Acabo de hacer un cuelgue perfecto para que nos metan gol Es que eres un máquina, tío Es que eres un máquina, tío Mira, mira el cuelgue que he hecho O sea, ha sido un cuelgue perfecto, tío Mira, perfecto O sea, la pelota ha caído justamente en medio de la portería Qué retraso tengo encima, de verdad Qué retraso tengo encima Vale, chicos, no pasa nada Esto es remontable Esto es remontable Ay, que va por tirada directa Ay, que va por tirada directa Ay, Dios mío, compañero, confío en ti Yo no puedo hacer nada No tengo nitro Vale, buena Vamos Venga, 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 venga Vamos Esa es buena, esa es buena Esa es muy alta, es buenísima, tío Te la cuelgo, compi Te la cuelgo, te la cuelgo Mira, mira, mira el pase, mira el pase Ay, mirada al otro, mierda Se le iba a dejar perfecta, eh, al compañero Uh, lo siento Lo siento, lo siento Vale, vale, vale Muy buena, va muy rápida, eh Esa es muy, muy buena Uf, chaval Hay que meter un gol ya, tío Y empatar esto No puedo perder, eh Por favore, por favore Por favore, por favore No puedo perder ni de coña Vale Hijo de su madre Era perfecta, tío Era perfecta Vamos, creo que iba a... Uy, 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 uy Madre mía lo que acabo de fallar Está muerta ahí la pelota Dale, compi Vale, me la llevo, me la llevo, me la llevo Sacan todo el tiempo, tío La sacan todo el maldito tiempo Es increíble Necesito un nitro, tío Gol Gol Uf Me parecía que era gol, tío Vale, chicos, a ver Vale, qué buena Qué bien sacada Y no llego No tengo nitro suficiente Compañero Uf La levantamos ahí un poquito La volvemos a dar ¡Qué buena! ¡El golazo del año! Madre mía Madre mía Por favor, analizar esto Mira cómo me he regateado los dos, eh Mira Uno por aquí El otro por aquí Y sin que caiga, sin que caiga Madre mía, o sea Ha sido los tres toques Sin que la pelota botara Tío, increíble, macho Madre mía 2-2, chicos 2-2, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Sí, se puede Sí, se puede Vale, vale, vale Dios mío, este gol me ha motivado Es increíble Compañero, no hagas eso ¡Puf! La ha dejado ahí vendidísima, tío Vale Venga, venga, venga No, sacala, sacala Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ay, Dios Metemos ahí Esa es buenísima, tío Qué buen despeje, por Dios Levantamos No Chicos, como nos meten un gol ahora Me muero, eh No, 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 no Vale, vale, vale Chaval Que me muero 35 segundos Defendemos, defendemos, defendemos Uy, qué ha pasado ahí Uy, qué está pasando Vale, vale Es el momento de llevárnosla No, llegué a ir a portería Madre mía Ojo, espérate Dale, compi, dale Buenísima Cuidado, cuidado Que nos meten, cuidado No me lo puedo creer Se va, se va fuera Se va fuera, se va fuera Pero cuidado Se va fuera, pero cuidado Vale, vale, vale Madre mía, que la falla Se ha puesto nervioso El nitro, el nitro Vale Uf No, no, vale No, no, no Paso, paso, paso Vale, chicos Prorroga Quien gane, gana Chaval Esto está muy tenso, tío Esto está muy tenso Pero se Hay que ganarlo, eh Hay que ganarlo como sea La polia, la polia Uy, le quería dar con el lateral del coche Para dirigir la portería Pero al final Madre mía Aplausos 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 para ese golazo Por favor Aplausos para ese golazo Por favor Madre mía de mi vida Mira, mira, mira Boom Dios mío Por todas las cuadras Por favor Qué cosita En fin, chicos Pues nada Esto ha sido todo Increíble Finalmente hemos quedado dos partidos de tres No está de todo mal Así que nada Pues dejar un pedazo de like Y un favorito si me ha molado Seguirme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Los de abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós